Hola gente, espero que estén bien. Yo estoy disfrutando de mis vacaciones de la Octavita aquí en la playa de Boquerón en Cabo Rojo, Puerto Rico. Y pues nada, quiero agradecer a todos ustedes que se han suscrito a mi canal YouTube. Ya yo acabo de llegar a 100 subscribers y eso para mí es algo grande. No pretendo ser un gran YouTuber como Alex Díaz o Anthony Bobé. Pero hago estos videos por hobby. Porque hacer videos es algo que me interesa mucho. Soy estudiante de comunicación y por eso es que me interesa mucho. Y pues nada, gracias a ustedes. Estoy donde estoy. Aunque no sea en un lugar tan alto. Y pues los dejo aquí con esta imagen linda del atardecer aquí en Boquerón. Nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!